Uno de los enfrentamientos más recordados en México es la batalla de Chapultepec durante la guerra con los Estados Unidos. Se recuerda casi siempre sobre la historia de los conocidos niños héroes, pero en este combate fueron cientos de tropas mexicanas que lucharon con valentía ante un ejército que los superaba en número. Es por eso que veremos sobre cómo fue la batalla del castillo de Chapultepec, la heroica defensa antes de la caída de la capital. Estamos en marzo de 1847. Ha pasado ya un año desde que inició la guerra entre México y los Estados Unidos. Como la guerra se iba alargando y no se tuvo mucho avance por el norte, se decidió en abrir otro frente de guerra, que sería por el puerto de Veracruz. Es así que desde el 9 de marzo de 1847, la flota estadounidense asedió a la ciudad de Veracruz, donde tuvo que capitular hasta el 29 de marzo. Con la toma de esta importante ciudad, desembarcaron más de 10.000 soldados comandados principalmente por el general Wilfen Scott. El objetivo era avanzar hasta la Ciudad de México y ocuparla. Para mala suerte de México, el presidente Antonio López de Santa Ana regresaba con su ejército mermado después de la Batalla de la Angostura el 22 de febrero de ese año, librada en el estado de Coahuila. Sus tropas tuvieron que caminar desde la capital y luego regresaron otra vez caminando, por lo que su ejército quedó muy debilitado. Para empeorar más las cosas, se había dado la rebelión de los polcos desde enero de 1847, un conflicto interno en la Ciudad de México. Y aparte en el sur, se daba la rebelión de Chocatán y luego ese mismo año, la guerra de castas contra la población maya, donde una parte del ejército mexicano fue enviado a esta zona para combatir la rebelión. Todo era un caos e inestabilidad de México en ese momento. Después de ocupar Veracruz, las tropas estadounidenses se enfrentaron contra las tropas de Santa Ana el 17 de abril en la Batalla de Cerro Gordo, que terminó con Victoria Estadounidense. Unos 3.000 soldados mexicanos fueron hechos prisioneros, y es que entre las filas estadounidenses, habían varios mexicanos que eran más como bandidos o desertores que guiaban a las tropas de Wilfen Scott, ya que conocían la zona y los llevaban por los caminos más rápidos. Este grupo fue conocido como Mexican Spy Company. Luego de esto, seguirían su avance, pero la guerrilla mexicana los atacaba para dejarles el mayor número de bajas. Tras esto, el ejército mexicano tuvo que preparar la defensa en el Valle de México, fortificando los alrededores de la capital, pero los estadounidenses salieron victoriosos en las batallas de Padierna el 19 de agosto y en la batalla de Churubusco el 20 de agosto. Durante estos dos enfrentamientos, los estadounidenses sufrieron unas mil bajas entre muertos y heridos. Después de salir victoriosos, capturaron en estos combates a la mayoría de las tropas del batallón de San Patricio, soldados irlandeses que lucharon en varios enfrentamientos durante la guerra del banto mexicano. Después de la batalla de Churubusco, se dieron varios días de calma, donde se trató de llegar a un acuerdo de paz, pero para que la guerra acabara, México debía ceder los territorios del norte y que los estadounidenses ocuparan la capital. Para el 6 de septiembre, el general Scott mandó un ultimátum donde pedía la rendición, pero como no se llegó a nada, comenzarían nuevamente las hostilidades. Desde el castillo de Chapultepec, se podía ver la zona del Molino del Rey, donde el 7 de septiembre, se dio uno de los combates más sangrientos de la guerra, la Batalla del Molino del Rey, una valerosa defensa, donde las tropas mexicanas repelieron en dos ocasiones los ataques enemigos, pero en el tercer intento, el molino y varios de los reductos fueron tomados. La batalla terminó con victoria pírrica estadounidense, ya que sufrieron 800 bajas en esta batalla. Después de esta batalla, la capital estaba a las puertas de ser tomada. Sería hasta el 12 de septiembre que unos 8000 soldados estadounidenses rodearon la zona del castillo de Chapultepec, donde lo bombardearon todo el día, iniciando así el combate. En el castillo solo habían 800 soldados, comandados por el héroe de la independencia de México, Nicolás Bravo. También contaban con algunos cadetes del colegio militar, todos jóvenes de 12 a 25 años. Se les pidió retirarse, pero muchos decidieron quedarse para defender el castillo. Mientras tanto, la población civil en la Ciudad de México podía escuchar los disparos de cañón, sabían que la capital podría caer en los próximos días. En los que el castillo era atacado, cientos de hombres civiles se unieron como voluntarios para defender la capital. Mujeres y niños no salieron de sus casas o se tuvieron que ir de la ciudad, ante el temor de la llegada de los estadounidenses. El resto del día 12, el castillo fue asediado, pero al día siguiente, del 13 de septiembre, se decidieron asaltar el castillo para tomarlo de una vez. Es así que miles de soldados estadounidenses avanzaron y escalaron las laderas rocosas, donde fueron recibidos por un intenso fuego de fusil, decenas que hayan muertos y heridos. Pero ante la superioridad numérica, no podrían resistir por más tiempo, pero solo se envió al batallón de San Blas, comandados por Felipe Santiago Chicontencal. Eran solo unos 400 hombres que defendieron heroicamente el castillo en sus laderas, pero los masacraron a casi todos. Se dice que durante toda la batalla, solo sobrevivieron dos hombres del batallón de San Blas. Entre los muertos estaba Santiago Chicontencal. Su sacrificio es recordado hoy en día con valentía y fueron declarados como héroes. Después de que el castillo fuera completamente rodeado, solo quedaban unos 800 hombres en su interior, entre los cuales estaban los cadetes. Las tropas estadounidenses subían por las laderas y por la entrada del castillo. Cientos de tropas comenzaron a entrar, tomando prisioneros a la mayoría, y los que presentaron resistencia fueron ejecutados. Para este momento de la batalla, es donde se recuerda la resistencia de los seis cadetes. Juan de la Barrera, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, que prefirieron quedarse para pelear con los otros soldados del batallón de San Blas, donde murieron. Agustín Melgar, Francisco Márquez, también cayeron en combate. Pero al que más se recuerda, es Juan de Escutia, que se dice que un acto desesperado y para evitar que los estadounidenses tomaran la bandera, decidió lanzarse del castillo, pero esto hoy en día sigue en duda. Pero muchos olvidan al otro niño héroe que peleó con valentía, Miguel Miramón, que combatió en todo momento, pero logró sobrevivir. Es olvidada su participación en esta batalla, porque diez años después que iniciara la guerra de reforma, se uniría al bando conservador, y como la guerra la ganaron los liberales, lo dejaron en el olvido. De hecho, llegó a ser por un tiempo presidente de México, luego lucharía en la segunda intervención francesa, pero nuevamente del bando conservador. Y como ganaron otra vez los liberales, esta vez sería fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, junto al emperador Maximiliano de Asburgo y Tomás Mejías en junio de 1877. Al final, tras una dura resistencia, el castillo fue tomado. Cerca de ahí, varios integrantes del batallón de San Patricio estarían por ser ahorcados, pidiendo directamente al castillo. En el momento que la bandera estadounidense ponteó en Chapultepec, los irlandeses fueron ahorcados. Su valentía es recordada en México, y son héroes porque lucharon junto a los mexicanos en las batallas más duras de la guerra. Al final, Chapultepec fue tomado con victoria estadounidense. Las bajas en ambos bandos fue 138 estadounidenses muertos, 673 heridos y 29 desaparecidos. En total, más de 800 bajas. Del bando mexicano sufrieron 600 muertos. Casi todos eran del batallón de San Blas. El resto de los defensores fueron hechos prisioneros. Luego de esta batalla, los estadounidenses avanzaron y se dieron sangrientos combates en las garitas de San Cosme y Belén. Luego varios enfrentamientos en varias zonas de la Ciudad de México, hasta su caída el 15 de septiembre. El próximo video será sobre la batalla de la Ciudad de México, La Última Resistencia. Así que no olvides suscribirte al canal si no te lo quieres perder. Si quieres conocer más batallas de la historia de México, te recomiendo ver estos videos. Y no olvides dejar tu like para que YouTube lo recomiende a más personas. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!